Primera ronda de piquería vallenata en el cuna de acordeones de Villanueva, Guajira. Jair Dazabolaños de San Juan del Cesar, La Guajira, ante Alcide Manjarres de Fonseca, La Guajira. A propósito de San Juan, saludamos a Marta Martínez en San Juan del Cesar. A enfrentar al sanjuanero. Vamos entonces al conjunto de la pileria. Tema libre. ¡Buenas chiles! Yo les presento a mi amigo, yo les presento a mi amigo, a esta leyenda viviente, yo les presento a mi amigo, a esta leyenda viviente, que hoy lastimosamente volverá a perder conmigo. Que hoy lastimosamente volverá a perder conmigo. Tú no pasarás la prueba, por el beso que narré, tú no pasarás la prueba, por el beso que narré, pero el caso está al revés. Y tierras en Villanueva. Yo les explico en el momento, que ya cometí un error. Si el alumno todo el tiempo, superará al profesor. Si el alumno todo el tiempo, superará al profesor. Es el beso que le regalo, porque así puedo expresarme, es el beso que le regalo, porque así puedo expresarme, pero como tú eres malo, nunca podrás superarme. Muy chile. Pero como tú eres malo, nunca podrás superarme. Al profesor en el día de hoy, al profesor en el día de hoy, pierden como el rapacita, y vayan votando en la lista, otra limpia que le doy. Vayan votando en la lista, otra limpia que le doy. Excelente, ahora vamos con el 2 con 2, para saludar por aquí a Hugo David Hernández, en Ayapel, Córdoba, quien comenta los videos. Me dijo hoy, soy de Ayapel, un saludo para toda la gente de Ayapel, en especial a Hugo David Hernández, 2 con 2, al Cide Manjarré, Jair Daz. El pueblo villanueveo, nuevamente seca rana, el pueblo villanueveo, nuevamente seca rana. Pero yo soy el perreo, que me quedo aquí con rana. Pero yo soy el perreo, que me quedo aquí con rana. Vamos a cantar bonito, es poniendo el gran talento, vamos a cantar bonito, es poniendo el gran talento. Y en el preciso momento, estoy derrotando al cieguito, y en el preciso momento, estoy derrotando al cieguito. Aquí canta Jair Dazza, que es un prospecto guajiro. Y hoy te mando pa' tu casa, derrotando porque me inspiró. Hoy te mando pa' tu casa, derrotando porque me inspiró. Hoy te mando pa' la San Juan, llorando por tu derrotando. En esta tarde remota, ganándote en el verano. Y en esta tarde remota, ganándote en el verano. Muchas gracias. Excelente, primera ronda de piquería en Villanueva, Guajira. Agradecimiento especial por el cubrimiento a mi compadre Dionisio Hernández Prensa en Facebook.